Hola, soy Maribera Alonso con el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Nos encontramos hoy en la cocina para proveerles algunos consejos en inocuidad alimentaria a seguir durante las celebraciones de la primavera. Enseñaremos cómo prevenir las enfermedades transmitidas a través de los alimentos al preparar sus comidas. Hablemos de cómo manejar y preparar huevos adecuadamente. Mantén siempre los huevos en su empaque de cartón original dentro del refrigerador a 40 grados Fahrenheit o menos. Los huevos permanecerán en buena calidad por 3 a 5 semanas, comenzando desde el día en que los compraste. Antes de manejar cualquier alimento, lávate las manos con agua tibia y jabón por 20 segundos y asegúrate que superficies que vayan a estar en contacto con los alimentos como los mostradores y utensilios de cocina estén limpias. En muchas celebraciones durante la primavera se usan huevos hervidos. Cocina los huevos hasta que las yemas y claras estén firmes y enfríalos bajo agua fría y refrigéalos dentro de dos horas. Si vas a pintar los huevos para esconderlos, estos aún estarán sanos para comer. Sí, los escondes en lugares limpios y colocas nuevamente en el refrigerador dentro de dos horas. Considera usar huevos de plástico para la tradicional búsqueda de huevos. Si sabes que los huevos han permanecido a temperatura ambiente por más de dos horas o si tienes alguna duda, bótalos. Si tienes preguntas acerca del manejo adecuado de alimentos, visita pregúntele a Karen.gov o llama a la línea de información gratuita sobre carnes y aves del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos al 1-888-674-6854. Para más información sobre inocuidad alimentaria, visita fsis.usda.gov. Gracias. 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 Gracias.